Y ayer en las horas de la tarde se presentó la liberación de una mujer y la bebé de tres meses de nacida que había sido secuestrado el pasado domingo en el municipio de Tame. Al parecer la tenían en su poder delincuencia común. La familia le tocó pagar el rescate. La tarde anterior fue dejada en libertad la señora Mayra Umbaril y su bebé de tres meses de nacida. Los secuestradores la dejaron en el centro poblado de Santo Domingo, en el municipio de Tame. Bueno, luego de suceder este hecho que se rechaza, este hecho de violación de derechos, un hecho que atentó no solamente contra una persona como tal, sino hacia una bebé, una niña de tres meses, definitivamente repudiable. Esta situación pues tuvo un desenlace favorable. Afortunadamente ya la mamá y la niña están en su casa, en el seno de su familia. La familia logró una negociación con los captores, quienes pidieron pues obviamente una suma de dinero. Y ante esta situación la familia logra entonces que la dejen en libertad. Definitivamente esto no puede seguir pasando en el departamento de Arauca. El funcionario del gobierno departamental de Arauca solicitó a la Fuerza Pública más presencia en las vías del departamento de Arauca. Hemos planteado y exigido a la Fuerza Pública la necesidad de reforzar condiciones de seguridad en los ejes vial del departamento, en el sentido de que pareciera que hay mucha libertad para que la delincuencia común aplique acciones o desarrolle acciones en el lugar que ellos estimen conveniente. Por ello, a pesar de que estamos viviendo esta situación de orden público difícil en el departamento, pues se vienen avanzando no solamente en la lucha o en la confrontación y limitación por parte de las acciones terroristas de los grupos en la margen de la ley que están hoy dando o generando dolor en el departamento, sino también en la persecución de delincuentes comunes que también aprovechan estas circunstancias para generar situaciones como la que vivimos en los días anteriores con el secuestro de esta madre y su hija. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, dijo que las personas que la tenían serían delincuencia común. Un hecho que se da en manos de delincuentes comunes que participan en esta vía y desafortunadamente esta familia transitaba por este corredor y fueron víctimas de esta situación. Lo que se pudo conocer es que no iban específicamente a secuestrar a esta persona, sino que por hechos desafortunados, pues fueron ellos quienes resultaron inmersos en esta situación lamentable y deprobable que se dio. Pero bueno, como lo decía, afortunadamente ya está superada la situación y ya su familia tiene a sus miembros en casa. El jefe de la cartera departamental manifestó que los secuestradores le dieron un maltrato a la mujer y a la niña. Desafortunadamente ellos en su secuestro se vieron sometidos a situaciones inhumanas, un trato salido de todo el contexto. La niña, una bebé de tres meses sometida a esta situación junto con su madre y pues las condiciones en las cuales se dio el secuestro o la retención, pues no fueron definitivamente las mejores. He entendido que ninguna será buena, pero pues allí fueron dejados en un sitio, en un paraje solitario, a la interperie bajo pues el riesgo de que animales y cualquier situación se pudiese presentar en la vida de ellos. Pues afortunadamente están ya libres, como lo decía, sin embargo pues quedarán situaciones complejas frente a lo que se vivió por parte de esta mamá y su bebé. A los habitantes del departamento de Arauca les preocupa que ahora un tercer grupo al margen de la ley cometa sus fechorías en este eje vial. Ha habido también inconvenientes con algunos pobladores de resguardos indígenas. En algún momento fueron denunciados robos, atracos por parte de algunas comunidades indígenas. Es un corredor vial que tiene bastantes dificultades y lo que se está planteando pues es la necesidad de presencia militar en este sentido y en este sector, perdón, para que se pueda de alguna manera persuadir y evitar que estas situaciones se sigan presentando. Vienen acciones importantes para el departamento que van a generar condiciones de seguridad suficientes y necesarias para quienes queremos desarrollar nuestra vida con normalidad. El plan Meteoro hace parte de esa importante respuesta que requiere el departamento de Arauca. Baira Unbaril y su bebé se encuentran bien de salud y ya se encuentran en el seno de su hogar con todos sus familiares en el municipio de Tame. Gracias por ver el video.